voy a resumir este pdp de mi amigo contra este manco y vamos con la dcr ese que el dispara ese que conecta el primer tiro y lo mata con una gacha va con la dcr busco un avistar otra vez voy a hacer el tiro el dios el tiro sentado disparan, disparan va a ser 5 con m10 con m10 le falla el primer tiro ahí como que hizo una madre Ezequiel con la dcr conecta un tiro de 300 a la cabeza va a ser 5 m10 tiene una mala razón porque conecta en un solo tiro Ezequiel Ezequiel y Ezequiel le pega un m10 que casi lo mata lo dejó con 20 de vida Ezequiel Ezequiel le va a ratones con la dcr desde lejos Ezequiel quiere ver si lo puede matar desde lejos y lo logró con 40 de vida lo mató va ganando Ezequiel con 2 a 0 en el marcador ahí como que se me buggeó dispara no le acierta dispara no le acierta le va el rush y Ezequiel con las 2 balas le conecta los primeros 2 tiros el tercero con que se quedó quieto y terminó la sala terminó la sala terminó la sala ganó Ezequiel 3 a 0 y bueno se cerró la sala ay me estoy imitando oye acá termina el video chicos chao